RCC Noticias de Última Hora Saraquino y el licenciado Feliciano May ha sido el encargado de impartir esta valiosa capacitación. Durante la charla se han abordado temas como conceptos empresariales, instrumentos, formación y desarrollo de competencias empresariales. Se han destacado módulos básicos como ventas, facturación y sitios web, así como principios fundamentales de la administración desde la planificación hasta el control empresarial. La duración del curso es de 12 horas cátedra y se llevará a cabo los días jueves de 13 a 15 horas. Al finalizar, se entregarán certificados acreditativos a las mujeres privadas de libertad que han participado en estas actividades. El objetivo es proporcionar herramientas y conocimientos que le permitan acceder a oportunidades laborales y aprendimientos personales en el futuro. El Ministerio de Justicia y la Universidad del Sol están comprometidos en romper barreras y ofrecer oportunidades de desarrollo a estas mujeres. Mediante la capacitación de un emprendimiento, se busca potenciar su capacidad de generar ingresos y abrir nuevas puertas en su vida. Con esta iniciativa, se espera que las mujeres privadas de libertad puedan desarrollar proyectos emprendedores una vez que hayan cumplido su condena, proporcionándoles una alternativa para reintegrarse a la sociedad de manera positiva y productiva.